La única manera, comprándola... Ok, amigos de Tropicana Bogotá, 100.1, estamos acá con toda esta gente que quiere ir a... Ron Santa Fe, Tropicana, Santa Fe, se va por comprar esto, señores. ¡Uy, Dios mío! Un litro, un litro de Ron Santa Fe, una boleta sencilla para este gran evento. La boleta, déjamela ver. Una boleta, la boleta, la boleta. ¡Mira, Rony, toma! Un litro es igual a una boleta sencilla para este gran evento. El próximo viernes 7 de julio en Chamorro, City Hall, mi amigo Malpica. Hola, ¿cómo están? Acá estamos, para ustedes y para mí. Vea, por acá estamos con... Vilma Laitón. Vilma, ella es una viejita, pero sabrosa. Una viejita, pero con plata. ¿Y tú, cómo estamos? ¿Su nombre? Camila. ¿Con quién vas a ir al evento? Con mi novio. ¡Ay, Dios mío! Prometido, prometido. ¿Y dónde estás prometido? Esperándome. ¿Y usted cómo llamaba ir? Javier Guzmán, voy a ir con mi señora y mi primo. ¿Listo, mi hermano? ¿Y a qué hora se va a mandar todo esto? No, para toda la semana ahí tengo. Sí, eso puede ser. Javier, Javier, pero antes que nada. Dígale a su primo que lleve el violín. Ah, no, no. Le voy a conseguir otra boleta, le voy a conseguir otra boleta. Este es el gran evento, Ron Santa Fe en Tropicana Salsa Festival, porque Tropicana es la más... ¡Vácalo! Tropicana, hola a todos los oyentes de Tropicana 102.9. Seguimos aquí desde nuestro gran recambio. Recuerden que estamos en el costo de las 68, con 68, con tus amigos de Red Cross, Ron Santa Fe, que vamos a estar hasta las 8 de la noche. Aquí está Estefanía, muy viciosa. Estefanía, contémosle a los oyentes, ¿cuántas boletas tenemos en este momento? En este momento nos quedan aproximadamente unas 60 boletas. 60 boletas que se van así de rápido. Se van súper rápido. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que comprar? Un litro de Ron Santa Fe, es decir, la cajita de Tetra Pak, que dice mil mililitros. Y listo, una boleta sencilla. Y ya, eso es. Y ya, vienen aquí al costo de las 68, con 68. Recuerden que estamos hacia la entrada número uno con Tropicana 102.9. Acompáñenos, gran concierto el próximo 7 de julio con Grandes de la Salsa. Richie Ray, Bobby Cruz, Grupo Nietzsche, Grupo Galé y Adriana Boutil. Estamos con Tropicana, la más bacana. Dos por ahora. Dos por ahora, con ganas de celebrar. Claro que sí. ¿Con quién vas ahí? Todo en ese mismo. ¿Y el artista que más vas a usar? La Cachibé, que es con mi chibé. La chibé. ¿Mi chibé favorito? Favorito. Bueno, ¿y ya tienes tu boletas? Casi que no, ¿no? Casi que no. Casi que no. ¿Cuál es la misión más bacana? Tropicana. No escuché. ¿La misión más bacana es? Tropicana. Eso, Tropicana es la más bacana. Así que, lo seguimos. Y es por eso que lo digo, de esta manera, que te invito a un hogar en que se me va a dar. Cierto, la voz que me dice, a vos a creer, que me está me dando. ¿Qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Qué estudió para buscar pelear? Estudio seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y bueno, ¿y quién más qué haces eso? Olé con mi prima Andrea. Venga la prima por acá, Andrea. ¿Cómo está prima Andrea? Hola, buenas, feliz. ¿Pelear corriendo lo logramos, no? Yo logramos. Bueno, ¿cuál es la orquesta favorita de ustedes para esta noche? El grupo Nietzsche. ¿El grupo Nietzsche? ¿A las dos les gusta lo mismo? Me encanta. ¿Qué tal, Pani, por la última canción? ¿Le gusta? Me gusta, Pani, me gusta, no es el sueño, me gusta, atrevida, no es que eso es un globo, ¿cierto? Bueno, como se pueden ver, ella tiene un ronzo en la mano, ya las veo mejor dicho. Listo, hasta el próximo 7 de junio, nos vemos entonces. Vale, gracias. ¿Los pican a nada más? ¡Bacana! Mucho para este día. ¿Con quién vas a ir a la Licia concierto? Con mi esposo, mi hija, el novio, mi hermana y el esposo y mi pareja. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, muy bien, 8 boletas, aplauso para nuestra... las últimas 8 boletas de gran recambio porque Tropicana es la más bacana, gracias a todos los invitados de verdad que nos acompañaron aquí en el costo de las 68 con 68, pendientes seguramente tenemos más boletas pero hoy era nuestro último gran recambio gracias a Ron Santa Fe y Tropicana 102.1 y voy a regresar más adelante por supuesto con los tratados de la música de sube el volumen, recuerden prohibidos el expendio de vidas embarcantes a menores de edad, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, vamos a ver las gracias al costo, junio regalado, que nos dio la posibilidad de estar hoy aquí con una muy buena candidata y con Ron Santa Fe, que bueno, gracias a la mujer del costo y por ahorro mi nombre es Paola Varela bueno, regresamos más adelante por supuesto con la música, el mix show más importante del fin de semana